La Fiscalía solicitó una revisión de medidas cautelares para Katy Barriga después de que Carabineros notificara su incumplimiento del arresto domiciliario. Aunque el Tribunal le negó la solicitud de levantar la medida, le permitió salidas los viernes para llevar a su hijo a terapia. La defensa de Barriga alega un exceso de controles, mientras que la Fiscalía sigue adelante con su solicitud de revisión, lo que podría afectar las salidas permitidas de la imputada. Recuerda suscribirte y activar la campanita para estar siempre informado con Contraplano Medios.